Ahora sí que soy feliz Que vivan, vivan los cubanos, caballero cayó el tirador Ya mi Cuba vuelve a ser como fue en otra era Ya mi Cuba vuelve a ser como fue en otra era Con su cubana bandera llena de dicha y clases Ya y paz, cesó la guerra, tanto odio en el corazón El cubano siempre aterra, gloria a ese de la botita Que se llama Fidel Castro, que firme siguió el rastro Del engreído chacal, que rugía como un león Sobre este pueblo cubano, cuando iban a echarle mano Se fugó como un rato Ahora sí que soy feliz Que viva, que viva mi Cuba bella, también viva mi bandera Que van todos los cubanos, ya somos libres, tenemos la libertad Ay, viva Cuba, Cuba libre, viva todos los cubanos, caballeros somos hermanos, ya tenemos la libertad Ahora sí que soy feliz, sí soy feliz, ahora sí que soy feliz, feliz como mi hermano Ahora sí que soy feliz, que vivan los verbudos Ahora sí que soy feliz, que cayó el tirano, ahora sí que soy feliz, que vivan los verbos ¡Gracias!